Buenos días, hace una semana estuve en Bravísimo Contigo, me fue bien, me regalaron varias cositas que pues nos sirven mucho para los niños, la lechecita que les hacía falta, pues nos regalaron ahí algunas, ropita para ellos, pañales, cositas que nosotros necesitamos. Ya me salió el trabajo, gracias a Dios, de vigilancia, trabajo de 5 de la tarde a las 10 de la noche, es suavecito, no como antes que me tocaba trabajar duro, gracias a Dios que me salió el trabajito para poder mantener a mis hijos y seguir adelante. Y yo quiero agradecerle a todas las personas que pues nos ayudaron, que muchas gracias, que pues, que Dios los bendiga y que muchas gracias al hospital y a la trabajadora social Viviana Martínez, pues allá en la unidad, que muchas gracias a todos y pues, y al hospital de mes.